vamos a grabar la última parte del ejercicio del ejercicio 3 entonces estamos viendo que aquí por ejemplo pongo n igual 2, p igual 3 hay que calcular la potencia recursiva teniendo 2 y 3 de acuerdo con esto y si llamo a r r va a valer eso aquí vamos a ponerle r igual r igual potencia bueno ¿qué pasa? cuando llama a ese vamos a poner un un lapicito así no, no me gustó voy a poner una rayita mejor cuando llama a este ¿dónde están las otras herramientas? pero es que aquí esto pasa porque ahí están formas aquí están las formas ya ahora sí vamos a tirar esto para allá el tamaño lo vamos a definir del ladito ya entonces llamamos ay que horrible que eso no importa potencia 2, 3 aquí decimos como n es igual a 2 y p es igual a 3 ¿se cumple eso? no porque p es igual a 3 n igual a 0 tampoco p igual a 1 tampoco por lo tanto ¿qué tengo que hacer aquí? retorna fíjense lo que voy a escribir acá voy a escribir retorna ya n que vale 2 multiplicado por potencia le puse pot r de 2 coma n menos 1 perdón p menos 1 ¿no es cierto? que sería 2 ¿de acuerdo? pero todavía no puede retornar eso porque esto no está resuelto ya está llamando a esta misma función llamemos a esta función de nuevo ¿dónde tengo la la forma? entonces tenemos que llamar R valdría eso ¿no? sí pues este es R R vale eso pero todavía no puede retornar porque no puede el único que hace es recibir nada más el R recibe el 2 por otra vez de nuevo exactamente y ahora ¿qué hace? ¿qué significa eso? va a retornar 2 por potencia R de 2 de 2 de 2 1 ¿vale? fíjense retornó 2 por eso pero ese es retorno 2 por eso ahora ¿cuánto vale P? P vale 1 si P es igual a 1 quiero que retorna retorna N por lo tanto esto de aquí esto de aquí simplemente retorna N aquí dice retorna N ¿y cuál es? ¿cuánto vale N? vale 2 entonces ¿qué significa eso? significa que este 2 ahora lo tomamos aquí ponemos este 2 de acá ¿no es cierto? se multiplica por este otro 2 que está aquí que está esperando ¿ya? me da 4 vamos a poner mejor separadito un poquito eso ahí ¿ya? y ese resultado ahora va a multiplicarse por este otro 2 que está acá ¿se fijan? voy a ver que quede más o menos lo más ahí entonces que igual que el delante ¿está esperando? ¿está esperando? la diferencia es que ahora esto retorna una vez que que está listo este retorna esa función retorna un 2 como el 2 era era digamos era debido a esta potencia que está aquí ¿ya? este retorno de 2 ahora dice ah ya ya me resolvieron el 2 esta parte de acá queda 2 por 2 da 4 y esto correspondía a esta otra parte de acá por lo tanto queda 2 por 2 por 2 8 ¿me entiendes? es un proceso inverso empieza a devolver a recuperar los estados anteriores es muy complejo eso ¿no? a mí me cuesta me cuesta visualizarlo me cuesta bastante visualizarlo o sea que con un con un return dentro de una recursiva se retorna dentro de la propia función sí porque resulta que esto de acá cuando yo estoy llamando a esta función perdón a esta función a ver ¿dónde está la forma? cuando yo estoy llamando primero a esta función de aquí yo empiezo a analizar n igual 2 p igual 3 ¿y qué dice aquí? 2 3 p igual 0 no ese tampoco p igual 1 no ¿qué tiene que hacer? retornar n retorna n que es 2 el 2 no cambia por esta vez por potencia de 2 por 2 ahora pero me quedo pendiente de eso ¿qué tengo que hacer yo ahora? queda 2 multiplicado por algo pendiente y eso pendiente es otra potencia la misma y tengo que volver otra vez a evaluar ahora con n igual 2 y con p igual 2 aquí era con p igual 3 volvemos nuevamente acá arriba n igual 2 y p igual 2 p igual 0 no n igual 0 tampoco p igual 1 tampoco retorna n retorna n te fijas este 2 por la potencia de n como p menos 1 2 y como p era 2 va a quedar 1 ¿de acuerdo? entonces ahora y quedo pendiente ¿ahora qué hago yo? tomo este ahora p n igual 2 y p igual 1 pregunto p igual 0 no n igual 0 no p igual 1 sí ahí está la condición n retorna 2 al terminar eso ya está listo eso por lo tanto yo puedo retornar el 2 multiplicado por 2 me da 4 por lo tanto al tener retorno de 4 significa que este que está aquí ya está listo 2 por 2 que da 4 se multiplica por el último retorno de 2 y me da 8 ¿se fijan que es como una cadena que se va invirtiendo? muy complicado o sea que a mí me pasa que cuando veo el retorno pienso que como que se va a salir no que va como salir pero dentro de él mismo no porque resulta que acá mira al decir retorno de esto esto no se puede retornar hasta que yo no resuelva esto de acá aquí te resuelvo si ponía retorno yo me imaginaba que era como que si iba a salir iba a retornar solo no que iba a retornar dentro de la misma recursividad no porque está aquí estaba metido dentro porque una condición que iba que estaba pendiente te fijas o sea esto no se pudo resolver se resolvió así y quedó pendiente ¿por qué quedó pendiente? porque esto no no estaba resuelto y al no estar resuelto llamarlo lo ejecutamos ¿no es cierto? porque ¿por qué no estaba resuelto? porque retornaba 2 nuevamente por la misma función que tampoco estaba resuelta y ahí recién se resuelve cuando retorna un 2 al ser 2 esto de acá se convierte en un 2 queda 2 por 2 retorna 2 por 2 y al ser el 2 por 2 da 4 y ese es el resultado de este 8 por lo tanto al final retorna 2 por 2 por 2 o 2 por 4 el domingo y ese es el pot de 2,3 ¿te quedó más claro o no Pascal? obviamente si al final lo entendí solo que me había no no me lo podría haber imaginado por mi cuenta ya obviamente que si ustedes tratan de hacer el ejercicio ese de la guía del perdón del 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 preci en el cual tratan de resolver el asunto de los del número de cero por supuesto que ese es más complejo yo se lo voy a entregar se lo voy a hacer a lo mejor me entiende para que sepan cómo se hace ¿ok? ¿cuál es la idea de ese? es que ahí tienen que usar tienen que usar este o sea piensen en una cosa por ejemplo cuando hay que saber cuál es el número de ceros en el caso del número de ceros ustedes tienen que decir a ver ¿qué pasa si n es igual a cero? el número incluso el resultado es uno así como acá ¿de acuerdo? ahora preguntar si n es menor que diez o pensémoslo así porque si n es menor que diez el resultado es cero porque no tiene uno no tiene ceros ¿se fijan? puede ser nueve ocho siete seis cinco cuatro tres no hacer ese ¿ya? y después si a cien ahí es cuando ya empieza a trabajar en la en las divisiones que se yo en ir calculando y sacando por pedazos y llamando a los otros hasta que se resuelva no es no es trivial tampoco ¿profe? sí es que estaba viendo y en el caso de que faltara el último el if el p igual a uno o sea lo saqué del código y me estaba dando cuenta de que ahí se saltaría como al al p igual cero y lo multiplicaría por uno al final y sería lo mismo como que no, no, no cachaba que pasaba si no, no ponía eso sí por eso digo que hay que considerar todas las situaciones estos de aquí son todas condiciones de término todos estos son condiciones de término en cambio esta no es una condición de término este es lo recursivo esto de aquí no es término ¿me entienden? acuérdense que la recursividad dice siempre tenemos que tener condiciones de término una o pueden haber varias como aquí es como este caso ¿lo ven? y eso ustedes lo ven casi de una manera intuitiva pensando en los en los cálculos que ustedes desarrollan por ejemplo potencia ¿me entienden? yo sé que cualquier cosa elevado a cero me da uno cualquier cosa elevado a cero me da uno cualquier número que es igual a cero da lo mismo la potencia que yo tenga me importa si sea uno dos tres cuatro cinco que se yo siempre me va a dar me va a dar cero ¿ok? y si la potencia es uno me da el mismo número ¿lo ven? entonces todo eso son condiciones de base y que está indicando una condición de base que ahora yo puedo empezar a volver pero esto tengo que desarrollarlo ¿ok? ¿se fijan? muy complejo chicos voy a buscar un ejercicio que no les sea tan difícil para mañana porque si les pongo es el de los cero es muy complejo es más complejo ¿no? ¿no? vean las condiciones yo les puedo dar una expresión por ejemplo el típico creo que no está resuelto parece pero el de Fibonacci Fibonacci se puede resolver recursivamente pero solamente me muestra me muestra un número no más no me muestra la secuencia completa para la secuencia completa yo tengo que ir calculando cada vez haciendo un for digamos o un while una cosa así y la recursividad va interna dime Felipe ¿puedo mostrar cortito ese ejercicio de los cero? quiero terminar no me tiene aburrido después yo te lo entrego si no hay problema ya es que se me olvidó el otro día cuando tú me lo preguntaste porque yo me acuerdo que tú me lo preguntaste ¿no es cierto Felipe? sí se me lo pregunté el otro día mi falta ya preguntas voy a dejar de compartir este es el último ejercicio sí no voy a hacer más significa eso que archivos no voy a pasar estoy pensando que mañana le puedo hacer a lo mejor un ejemplo de archivos para que sepan ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué quiero que lo sepan? porque sucede que la tarea van a tener que leer archivos ¿me entienden? entonces una forma de hacer eso es entender bien tenga compasión es entender bien cómo se lee la información la prueba grande no depende de mí solamente por si acá mi colega siempre él pone un ejercicio yo también tengo que poner un ejercicio equivalente así que te recuerdo profe dime Nicolás en la prueba va a enchar todo ¿cierto? todo lo que hemos visto de Payton en la prueba en el control dices tú en el control 2 en el próxima semana sí entra todo 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 por eso que cada vez en la medida de que ustedes se les vayan quedando laguna se les complica más porque no pueden no van a poder resolver ciertas cosas nosotros lo vamos a asumir y que ya se la saben entonces como casi puntos concedidos para ustedes el denunciado de la prueba pasada fue el de la ¿cómo se llama? el de la de los ¿cómo se llama esto? del de la ADN ese ese fue mi idea de él dime ¿quién me llamó? yo el control no va a entrarse más más ¿cierto? no ah ya es que como lo empezamos a ver mañana supuestamente sí conmigo mañana primero voy a hacer un ejemplo voy a partir con eso voy a hacer un ejemplo de archivos ¿de acuerdo? porque eso lo van a necesitar para poder validar bien los archivos que van a tener que leer ustedes lo van a tener que crear pero también lo van a tener que validar y nosotros lo vamos lo podemos cambiar y podemos ponerle archivos falsos y tiene que ser capaz de recuperarse ¿de acuerdo? entonces ahí tienen que hacer manejo de errores el el tema de los grupos ustedes lo deciden hasta cuatro les muestro la tarea si quieren se las muestro ya está listo no la he publicado no se ha publicado pero se las muestro a ver ¿dónde está? espérense voy a ir cerrando esto y de ahí voy a compartir espérense un poquito hoy están en toda la onda ya con no sé ¿a dónde viene ese ruido? ah mi colega de ver aquí le hizo un ajuste ¿a dónde está? ah aquí en el ah ¿dónde está? ¿dónde está Jorge? aquí está este sí entonces escritorio info 081 yo les quería hacer otro ejercicio pero mi colega dijo que no no cachaba mucho con los con los fractales así que no no fue los fractales yo quería ponerle un ejercicio fractal que estaba más bonito pero bueno ahí este les comparto la pantalla aquí está esta tarea tiene como propósito producir una pieza de software de forma colaborativa mi colega escribe muy bien a lo largo de un periodo extendido tiempo a diferencia de los ejercicios desarrollados en clases controles y evaluaciones formativas requiere una mayor planificación y coordinación entre los integrantes del equipo de desarrollo lo que es más cercano a las condiciones de trabajo de un profesional de la informática el trabajo será realizado un grupo compuesto por tres o cuatro estudiantes conformado libremente estos deben ser comunicados a los profesores hasta el día veintidós de octubre vía correo electrónico ustedes se juntan ahí y dicen ya estamos somos tales objetivo se deberá crear un programa graficador que genere tres tipos de gráficos barra torta y línea bueno también se le dice sectores por si acaso el de torta el programa debe preguntar al usuario el tipo de gráfico a desplegar y la paleta de colores a utilizar porque uno puede pintar tanto los datos del gráfico como la definición de los colores deben leerse desde archivos son dos archivos un archivo de datos y el otro el archivo de la paleta los gráficos deben generarse utilizando la tortura formato el programa deberá cargar los datos que se graficarán desde un archivo csv ahí está que significa esos valores separados por coma un archivo de texto común y corriente con dos columnas en la primera aparecerá el nombre del ítem y en la segunda el valor correspondiente el archivo tendrá un número indeterminado de filas aquí por ejemplo aparece chile perú brasil colombia parece pueden haber más ok un ejemplo de archivo se muestra a continuación note que en este ejemplo aparecen cuatro ítems pero podrían ser uno o más el programa debe verificar no sólo que el archivo exista sino también que tenga el formato requerido qué significa eso que ustedes tienen que detectar por ejemplo que hay una coma y tienen que detectar que esto sea un número o un acuérdate que los archivos son textos son caracteres numéricos me van siguiendo sigo los gráficos se colorearán de acuerdo a una paleta de colores la cual estará especificada en otro archivo un archivo que puede contener una o más paletas el formato de archivo de la paleta de colores se compone de una cantidad indeterminada de pares de líneas pares de líneas ya le vamos a indicar de qué se trata la primera línea de cada par inicializada por un carácter mayor o mayor que indica el nombre de la paleta nada más que eso por eso tienen que saber los formatos para poder leerlo y definirlo si está correcto o no está correcto el formato para decir este archivo no sirve y la línea siguiente indica en formato hexadecimal la combinación RGB de una cantidad indeterminada de colores los gráficos deben colorearse asignando los colores en orden es decir parten con el primero después siguen con el segundo y así si el gráfico tuviera más ítems que la cantidad de colores que tiene la paleta se da la vuelta debe repetirse para el siguiente ítem ¿de acuerdo? un ejemplo de archivo paleta de colores se muestra a continuación note que la cantidad de colores varía la primera paleta tiene tres colores mientras que la segunda tiene cuatro las paletas pueden tener uno o más colores y al igual que para el archivo de datos el programa debe verificar no solo que el archivo de colores exista sino también que tenga el formato requerido aquí está se fijan dos líneas la primera el signo mayor y aparece un texto que dice tipo colores colores primarios este es rojo este es verde y después el azul otro rojo verde y azul rojo verde y azul ¿ya? esta es una combinación de rojo verde esto solamente es azul este es puro rojo por ejemplo son colores primarios aquí eso hay un error y es de haber sido cero cero pero no importa puede ser cualquiera tonos azules ahí puro ceno porque son son hexadecimal ahí tienen ahora en este caso tenemos cuatro formatos ¿ya? de colores interacción al ejecutarse el programa deberá preguntar por el nombre del archivo desde donde se recogerán los datos ¿se acuerdan? se refiere a esto ofrecer tres opciones de gráfico barras torta y líneas ojo tienen que tener las tres implementadas si no implementan uno va a poner que decirle esta gráfica no fue hecha entonces van a tener un punto menos por cada una de estos ofrecer tantas opciones de paletas de colores como contenga el archivo de paletas y pedir un nombre para el gráfico el programa debe verificar que los archivos de datos y de paletas ingresados por el usuario existan y que tenga el formato correcto en caso contrario debe informarlo al usuario y preguntar nuevamente los ingresos del usuario deben validarse evitando que el programa se caiga a continuación se muestran cuatro ejemplos de interacción con sus correspondientes salidas tanto la interacción como los gráficos deben ser lo más similares a estos ejemplos aquí tenemos uno Python 3 graficador punto pi ingrese nombre el archivo de datos le puso empresas guión bajo seguridad punto dat no existe un archivo con ese nombre inténtelo nuevamente ingrese ahí está empresas punto dat el archivo no tiene porque es un dat me entiende no hay no tiene el formato requerido se llama empresas seguridad punto dat de acuerdo todos son punto dat pero este seguramente el colega lo escribió y no tiene puede ser cualquier cosa ok en cambio este no existe no está este archivo no existe porque porque le faltó una D aquí está ya ingrese el nombre del archivo una vez que está listo eso ingrese el nombre del archivo de colores colores punto dat aparentemente existe ahí dice seleccione paleta de colores para su gráfico uno colores primarios dos tonos azules eso van a ser leídos a partir de lo de lo que aparezca aquí como se acuerdan que lo que les mostré acá eso lee eso y después indica dos tonos azules ingrese opción tres no hay tres opción no disponible ingrese opción uno después seleccione el tipo de gráfico barra torta línea ingrese opción uno ingrese un título para el gráfico cantidad de empresas de seguridad generando gráfico y aparece el gráfico porque generó una de uno que era de este barras y se genera eso bien otro ejemplo ya ahí lo pasó directo empresa seguridad nombre archivo colores le puso colores con K el archivo no tiene el formato requerido a lo mejor era cualquier cosa puede ser hola lo que sea o una o una carta a la polola no sé cualquier cosa ya ingrese un nuevo nombre o presione enter para abandonar el programa ingrese el nombre del archivo de colores colores.dat ahí está colores primarios tonos azules ingrese opción 2 torta seleccione el tipo de gráfico uno dos tres no es cierto y las dos que es torta esta era la opción los tonos azules un título cantidad de empresas de seguridad generando gráfico ahí está ok re feo los colores pero bueno profe ese gráfico lo genera dentro del mismo programa o lo genera en una ventana aparte pero tú cuando lo puedes generar en el mismo si acuérdate que el 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 cómo se llama este ay tiene una ventana alfanumérica el XMING y la otra y la otra la hace el XMING ¿me entiendes? es una ventana gráfica esto tiene que generarse en ventana gráfica este es un texto se puede imprimir un texto en una ventana gráfica hay un write por ahí ¿alguna vez? ah no no sé no creo que aquí no hay ninguno de los antiguos parece que yo le decía que imprimieran por ejemplo en una prueba le pusieron un texto acá abajo por ejemplo ¿no? se puede perfectamente posible otra ingrese el nombre del archivo de datos de empresas de seguridad ingrese el nombre del archivo de colores paleta colores.dat no existe un archivo con ese nombre entonces aquí le puso el valor ahí está el asunto todo y ahí tenemos un archivo de líneas ¿ok? note que en el caso del gráfico de líneas la línea los puntos son coloreados del primer color de la paleta seleccionada ¿por qué? porque se seleccionó dos o era uno ah no eran azules ah el primer color claro porque una sola no hay dos o tres o lo que sea solamente un solo tipo de datos y este último cuando no hay y simplemente apretó enter nomás para terminar eso significa que ya si no hay un si un número si no hay un archivo correcto ustedes salen nomás y después lo arreglan aspecto de los datos aspectos de programación hasta este punto se ha escrito comportamiento externo pero es importante incluir la evaluación que esté programada de una buena forma entre otras cosas deben cuidarse los siguientes aspectos código legible buen espaciamiento comentario documentando funciones nombre variable y funciones apropiadas código simple evitar ciclos de más código duplicado condiciones que nunca se cumplen etcétera estructura que el código sea modular o sea se estructura en funciones con un propósito bien definido bien comentadas y bien utilizadas por las funciones que la invocan debe existir una función main que organiza el flujo principal del programa ¿de acuerdo? el uso de los contenedores buena elección del contenedor ustedes eligen si diccionario lista conjunto etcétera duplas de acuerdo al problema que se esté resolviendo ustedes lo escogen uso de métodos validación de errores mediante excepciones buena elección de ciclos for o while por favor no pongamos un while true otros aspectos informe en conjunto con el código deberán checarse un informe en formato pdf con una longitud no superior a tres páginas a diferencia de como a mí me gustaban los archivos los informes grandes se definió esto que recoja su reflexión sobre la experiencia ganada durante la realización del proyecto la estructura del informe es la siguiente encabezado título del informe identificación de integrante identificación del curso un tercio página la primera página la primera parte ahí división del trabajo ahí ponen ustedes un nombre por cada integrante quiero que hace ahí ocupan los dos tercios o sea la primera hoja descripción de la forma de trabajo cómo decidieron la estructura del programa cómo organizaron el trabajo cómo integraron el trabajo de cada integrante una página y aprendizajes para el futuro qué prácticas organización programación comunicación entre integrante u otras resultaron bien y sería bueno repetir así como qué dificultades se presentaron que podrían preverse en el futuro una página pese a los breves del informe se espera que se espera que este recoja información de calidad se recomienda ir tomando nota de las cosas que van funcionando cuando ustedes estén trabajando como grupo y las que no a medida que se avanza en el trabajo este aprendizaje permitirá mejorar su práctica de programación y contribuirá a ser mejores profesionales en el futuro entrega se deberá entregar una carpeta comprimida que contenga el archivo .pi un archivo de datos uno de colores y el informe en pdf ojo insisto estos archivos nosotros los vamos a probar con los que ustedes tienen pero también los vamos a probar con otros archivos ok con otros archivos de datos etc vía CIBEDUC hasta el día catorce de noviembre a las veintitrés cincuenta y nueve si no me equivoco es un día domingo se aplicará ojo con esto una penalización de un punto por cada hora de retraso se recomienda planificar el trabajo para ser integrado veinticuatro horas antes de la fecha de cierre evaluación se probará el programa con distintos archivos de datos y paletas de colores no necesariamente los entregados por el estudiante por los estudiantes en lo que dije recién procure que su programa recoja los datos de estos archivos y despliegue limpiamente la información en los gráficos podrá realizarse cambios menores en el despliegue en caso de necesidad por ejemplo en el gráfico de barra se pueden poner los nombres de los ítems en posición vertical si son muchos o en el gráfico de torta ponerlos fuera de la torta se justificaron que aquí se puso por ejemplo en la torta se puso en el interior podrían ser afuera no sé ahí ustedes lo pueden arreglar en cualquier caso la información mostrada en el gráfico debe ser comprensible la evaluación se desglosará de la siguiente forma ahí están seis puntos un punto correcta lectura y validación de archivos un punto correcto despliegue del gráfico de barras un punto correcto despliegue gráfico de torta un punto correcto despliegue gráfico de línea ¿qué significa eso? que nosotros lo vamos a tener que probar para los tres casos barras tortas líneas ¿de acuerdo? no se puede caer en ninguno de los tres a pesar de que uno cuando ejecuta el programa le va a explicar solamente un solo un solo gráfico porque uno escoge uno pero ustedes tienen que tener los tres las tres funciones preparadas ¿de acuerdo? y un punto para el informe eso ¿qué les parece? ¿preguntas? ah bueno bastante interesante da como partirse la cabeza el grupo que tiene mejor nota que ganar una polera de la UACH eso no o sea si eso no sé yo porque eso depende de la escuela el semestre pasado nos prometieron o sea al grupo ganador le prometieron la polera de la carrera y hasta donde nosotros sabemos no pasó nada no pasó nada le voy a decir mañana tengo reunión con la directora así que le voy a decir y le voy a preguntar si a lo mejor podría hacer una ¿cómo se dice? una consideración de ¿de qué como para remitirse? para salir digamos este honrosamente del problema anterior Nicolás Donoso tiene una una pregunta nos mintieron al momento de que se empieza a crear el gráfico bueno el tortuga va a empezar a formarse el gráfico se va a empezar a ver cómo se dibuja va a empezar a hacer todo el asunto ustedes lo pueden programar para que sea más rápido más corto ahí ustedes definen eso y aparte que la pueden hacer también para que no se vea la tortuga solamente que sea visible el gráfico no no digamos este no la tortuga preguntas ya entonces nos vemos mañana chicos chau profe cuídese chau que estés bien chau profe cuídese chau profe gracias chau profe buenas tardes chau 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 chau